Bueno, muy bien, buen día, gracias por venir. Es necesario hacer esta conferencia de prensa en virtud de lo que ha acontecido en la clausura llevada adelante el día sábado, alrededor de las 9 de la noche, en el boliche o el rubro comercio bar que está en la calle Lavalle, como se habrá tomado comunicación o información por distintos medios. En realidad es necesario hacerlo porque me siento en la obligación de aclarar esta situación, porque es un comercio este que se llama Finoquieto y que ahora aparentemente han cambiado de nombre, se está llamándose Chaplin. Este comercio nació con problemas siempre. Esto se habilitó en abril del 2019, se habilitó como pub bar con una capacidad de alrededor de 70 personas adentro, de asistentes, del público en general. Seguramente, claro, que tienen todo lo que es bomberos, las habilitaciones correspondientes, seguridad antisinistral y demás como corresponde. Apenas se dio funcionamiento al boliche, automáticamente los vecinos se han puesto de acuerdo, de la cuara y demás, y plantaron una denuncia acá por ruidos molestos. Apenas, evidentemente, le asistía parte de la razón, porque nosotros pudimos comprobar que toda la parte de acústica no estaba contemplada y había riesgos de cuestiones inífugas que faltaban también en el local. Automáticamente eso se dio, hicimos una clausura, la que consensuamos con los dueños del local. Explicamos la situación y muy buenamente los dueños de ese momento se allanaron y por un informe de la Secretaría de Obras Públicas cumplieron todo lo que es la parte de seguridad acústica y paneles inífugos y acústicos que correspondían. Inclusive contrataron una empresa de Buenos Aires que los asesoró. Hicieron ese trabajo con buena predisposición del juzgado de falta. Concurrimos a ese lugar un día a la noche, porque estaban desesperados por abrir, porque evidentemente habían invertido un cierto dinero, nos asesoramos de que los trabajos previstos por la Secretaría de Obras Públicas estén en condiciones. Y efectivamente pasó así. Automáticamente se procede a levantar la clausura bajo restricciones exclusivas y estrictas, donde la municipalidad iba a controlar tres veces por noche cada vez que abrían, así hasta que termine de funcionar el boliche todas las noches. Es decir que hay una resolución de levantamiento de la clausura consensuada con los dueños, donde la municipalidad iba a controlar permanentemente, todas las noches, tres veces por día, por función, digamos, cosa que así se hizo, religiosamente. Había un consenso entre los dueños del local y la municipalidad para no dejar salir ruidos al exterior en virtud de la denuncia de vecinos. Para esto los vecinos siempre venían a preguntar y siempre controlando y exigiendo su justicia.